Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgar el TP. Prepárese para un análisis de episodio lleno de acontecimientos. Mire nuestro vídeo hasta el final para más detalles. Mientras miras, no olvides suscribirte a mi canal y compartir. Una semana antes del final de temporada, estaremos aquí con el impactante episodio. Del plan furtivo de Alpera a Feyyaz de Feria Othlem, un episodio que no te puedes perder. Esperamos un emoji para Alil en los comentarios de nuestro vídeo. Alil y Zeynep regresan a casa. Ninguno de sus pies toca el suelo. ¿Me amará Alil cuando sepa la verdad? Él piensa. Gulan llega a Alil. Zeynep dice que ahora conoce mis sentimientos. Lo dije cuando me invitaron. Gulan pregunta, ¿qué pasó entonces? Zeynep dice que se fue como si estuviera huyendo. Lo llevé a la orilla del lago hoy. Dice que también siente algo por mí, aunque no puede decirlo. Te lo contaré todo mañana en la colina ventosa. Dice que si todo va bien, le propondré matrimonio. Al escuchar estas conversaciones, Songul casi entra en pánico. Zeynep va al jardín. Alil también está en el jardín. Los dos recuerdan el momento en que se confesaron su amor. Ambos se desconocen el uno al otro. Sin embargo, Alil se fija en Zeynep. Cuando la ve feliz, él también sonríe. Alil se cuida de esconderse mientras la mira. Si Songul habla con Zeynep en su habitación, queda claro que yo soy la razón de todo. Afortunadamente, dice, tengo una fuerte carta de triunfo. Dice Alper. Mientras tanto, Alper llama a Songul. Dice que está en la comisaría. Dice que tuvo una pelea después de la invitación y la otra parte presentó una denuncia. Songul dice que debes irte inmediatamente. De lo contrario, Alil le propondrá matrimonio a Zeynep. Entonces Alper sácame de aquí. Dice que tienes manos y brazos largos. Songul dice que enviaré a los abogados. Eren va tras Feyyaz. Ve que se reunirá con el hombre que preparó los documentos falsos. Dice que es obvio que estás tramando algo. Dice que esos informes son falsos. Zeynep llega a Alil. Dice que le confesará su amor. Pero no puede lograrlo. Luego Alil intenta medir los dedos de Zeynep mientras firma los documentos. Zeynep no puede entender lo que intenta hacer Alil. Alper sale de prisión. Alil cree que puede casarse contigo. Solo puedes ver a Zeynep en mi brazo, dice. Selma llama a Alper. Saliste por mi culpa. Encuentra una solución. Pero Alil dice que no dejes que salga lastimado. Alper encontraré una solución a esto. Solo con mis métodos, dice. Selma llega a Zeynep. Él pregunta, hablaste con Alil. Zeynep, estoy reuniendo coraje. Cuando lo mira a la cara, dice, todo cambia en un instante. Dice que olvido lo que sé. Selma dice que esto se llama amor. Pero él te reveló sus sentimientos. Dice que es tu turno. Dice que incluso si lo sabe, necesita oírlo. Eren está decidido a arruinar el juego de Feyyaz. Alil es muy agradable en el desayuno. Zeynep llega a la sala de estar. Buen provecho, dice. Alil dice que vengan y estén juntos. Zeynep dice, desayuné, gracias. Zeynep va al jardín. Alil también se levanta del desayuno y sale al jardín. Zeynep dice, ¿qué opinas? Zeynep dice que iba al invernadero. Alil, estaba sonriendo y pensé que estabas pensando en algo diferente. Alil dice que irá a comprar un anillo para Zeynep. Desde allí iré a la colina del viento y lo organizaré. No dejes que Gulan Zeynep abandone la granja. Zeynep conoce a Alil. Alil dice que tengo un trabajo importante, lo haré y volveré. Zeynep dice que está bien, buena suerte. Ozlem usa Akan para evitar ir al pueblo. Al escuchar esto, Feria dice, lo pondré en su lugar. Zeynep intentará expresar su amor arreglándole claveles a Elma. Alil toma el anillo y se dirige hacia la colina ventosa. Mientras tanto, llama a Gulan y le pregunta qué está haciendo Zeynep. Ve a Songul Gulan hablando por teléfono. Él dice, ¿con quién hablaste? Con Alil, responde. Dice que está en la ciudad, ¿necesito algo? Entonces Gulan deja Songul. Mientras tanto, Alil prepara la colina ventosa para la propuesta de matrimonio. Un tipo toma fotografías de todo. Dice que déjame enviárselo al jefe. Por otro lado, Zeynep deja la manzana en la habitación de Alil. Suena el teléfono de Zeynep. Alper llama. Zeynep dice que tengo que hablar contigo. Zeynep dice lo que quieras decir, dilo por teléfono. Dice que estoy esperando en el jardín delantero acerca de Alil. Zeynep se reúne con Alper. Muestra los preparativos de Alil. Mira, Alil te propondrá matrimonio. Dice que incluso compró un anillo. Pero te casarás conmigo, no con él. De lo contrario, dice, acabaré con su reputación y su vida. Alper, el accidente de Alil es culpa mía. También me has visto con una almohada. Dice que si no hubieras venido, Alil habría muerto. Él dice, ¿entiendes lo grande que es mi amor ahora? Tú me amas también. O te casas conmigo. O dice que el fuego de mi amor quemará a Alil. Zeynep dice que te denunciaré. Alper dice que tengo cosas importantes que llamarán la atención de la policía. Mientras Zeynep vive esto, Alil se prepara para la propuesta de matrimonio. Alil abandona la colina ventosa para regresar a casa. Alper muestra la muerte de Aysé. Amaba mucho a Alil. Dice que yo también lo amaba. No hay necesidad de estar celoso. Lo castigué. Él dice, no tengas miedo, no te haré daño. Jugó todos los partidos para echarle la culpa a Alil. Songul dice que estaba vendiendo su tierra, hice que el confesor la comprara. Dice que ahora Alil será el único culpable. Alil estará muy feliz con la aceptación de su amor. Sin embargo, Alper intenta arrastrarlo a un juego sucio. Ahora dime Zeynep, ¿te casarás conmigo? De lo contrario, dice, primero quitaré la reputación de Alil y luego su vida. Zeynep dice que no me inclinaré ante ti. Alper dice que no puedes manejar ni a mi amor ni a mí. También colocó una bomba en el coche de Alper Alil. Zeynep dice si a la propuesta de matrimonio de Alper delante de los ojos de Alil. Alil no puede creer lo que ve. Alper tiene un mando a distancia en una mano y un anillo en la otra. Zeynep se pone el anillo en el dedo delante de Alil. Alil queda casi devastado por lo que ve. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.